¿Por qué le doy una dieta casera a mi perro? Primero, entre todo, debo contarles la historia de mi amigo Canino. Su nombre es Danko, es un mestizo de Pitbull, y nació aparentemente sano, como la mayoría de sus hermanos, bien gordito, bien físicamente, y en tamaño, entre los nueve que eran, era, supongo que el tercero más grande. Ahí, al aire por su segundo mes, más o menos de edad, empezando el destete, Danko crecía bastante bien, la mayoría de sus hermanos ya habían salido a sus futuros hogares, apenas creo que quedaban tres o cuatro de ellos. Un día, la señora interesada en llevarse a Danko, llamó a cancelar su visita, pues no podía venir de otra ciudad. Así que, bueno, Dankito se quedó con nosotros. Cosas de la vida, Danko al día siguiente cayó enfermo, vomitaba, sus heces eran muy blandas. Durante los tres primeros días, acudimos a un veterinario del barrio, el cual hizo lo que pudo, pero no llegó a encontrar el problema real que tenía escondido. Danko empezó a adelgazar bastante, caminaba como papelito en el aire, y entre tantas medicinas y vitaminas, pues apenas se sostenía, pero ahí daba guerra para vivir. Pronto luego empezaron diarres con sangre y ya no pudimos más. Así que, tuvimos gracias a mi esposa, debo reconocer, la suerte de haber podido haber ido ese día al otro lado de la ciudad y encontrar una clínica bastante grande, completa, y pues con una doctora que, al verle en el primer examen, pues las mucosas, el color de las orejas, el fondo de los ojos, dijo, este chiquito se tiene que internar ya. Prácticamente me lo quitó de las manos, se lo llevó, me hizo luego llenar un formulario y me dijo que volviese a unos tres días, que ya me llamarían. Entonces ahí empieza la historia de Danko. Danko estuvo tres días internado, estaba tan flaco que apenas tenía venas para poderle ingresar un suero, así que le pusieron en la principal vena del cuello la medicina y bueno, al tiempo de ir yo a retirar a Danko al cuarto día, estaba muy feliz de verme, que lloraba y ya estaba muy contento de verle, pero sí me asustó verle a él que le habían pelado las patas delanteras para encontrarle una vena y no habían podido, pues estaba bastante flaco. Así que se lo hicieron en el cuello y ahí le habían puesto el suero. Pues nada, se fue un día más, estuvo conmigo con ese suero, tuve que cuidarle toda la noche y la madrugada y bueno, fue un trámite interesante. Ya, con los días después de eso, Danko empezó a evolucionar. Se le realizaron más exámenes de distintas cosas, entre ellos un eco. En este último examen se encontró lo que Danko tenía. Pues él sufría, nos dijo el doctor, una malformación en el hígado llamada shunt, la cual impide que su hígado filtre bien las toxinas que entran a su cuerpo mediante los alimentos y la bebida. En fin, el doctor de turno nos dijo que shunt en Ecuador no se puede, no se puede operar. Ya, nos dijeron que se podía llevárselo nada más que a Estados Unidos o Europa, pero que la operación salía no solo costosa, sino que era bastante riesgosa, que no había un porcentaje importante en garantías de que sobreviviese. ¿Ya? Entonces, con ese panorama, pues lo único que nos dijo es que quizás podríamos encontrar alguna otra alternativa de alimentación que le aportase la suficiente proteína y minerales esenciales para que pudiese vivir sin problemas. Y entre todo, pues también nos dijo que como mucho le daba, según el problema, lo que los doctores sabían es que cuatro años de vida por ahí llegaría a vivir Danko. así que bueno, me fui con la tristeza y tal y a buscar lo que había dicho el doctor porque primero viajar ¿para qué? ¿hacerle la operación para qué? Si el porcentaje que nos dijo creo que era de un 10%, entonces es muy difícil. Así que bueno, dijimos vamos a pensar en encontrar una dieta que esté bastante equilibrada para él y ahí empezamos la maratón contra el tiempo en busca de esa alimentación que le aportase lo necesario. Con el tiempo compramos libros, leímos foros web de varios nutricionistas y con suerte tomando apuntes de lo más valioso de los consejos llegamos a adquirir un doctor, bueno, un libro de un doctor nutricionista alemán el cual prácticamente hablaba de todo lo que es la alimentación y bueno, fuimos tomando apuntes de todo lo más importante y llegamos a crear una tabla de alimentación justo para Danko. logramos conocer las proteínas sus composiciones aportes los beneficios conocimos además todo tipo de aporte nutricional de las verduras de los vegetales de las frutas fue un mundo bastante amplio y entre tanta información pues lo más valioso que aprendimos es que el perro es un ser vivo un ser vivo 70% carnívoro que puede beneficiarse de estos aportes extras que contienen verduras vegetales y frutas pero con moderación y en cantidades reguladas y por tiempos determinados entonces supimos por otro lado entender que el perro en su dentadura tiene dientes específicos para apresar desgarrar y cortar en síntesis que no tiene molares como el ser humano o como una vaca para estar moliendo ya es decir lo suyo es la carne ahora me preguntarán ¿y los vegetales las verduras y la fruta como las ingiere? pues es muy fácil la fruta de las que puede beneficiarse son pocas y no son duras son más bien blandas y líquidas en porcentaje muy amplio por lo cual no hay problemas quizá la única condición que hay en los vegetales y las verduras pues la mayoría deben estar es algo cocinadas para que se ablanden las fibras que cubran los beneficios que contienen y su estómago pueda aprovecharlas sin ningún problema algo que quizás crudas no puede ser tan efectivo también agrego en este punto que al licuar todo el preparado que verán en los vídeos logramos que su alimento vaya casi disuelto y listo para que su estómago no tenga mayor trabajo entonces entre todo esto agrego que supimos valorar la comida como nunca antes hay muchas cosas que se pueden dar como aporte vitamínico a nuestro amigo canino sin desperdiciar la comida pongo por ejemplo la cáscara del huevo no la tiramos tiene muchos aportes no solo la cáscara sino la piel que hay por dentro en fin gracias entre comillas a su enfermedad nos preparamos bastante bien en crear una tabla alimenticia prácticamente completa ahora como saber que es buena la alimentación que yo propongo aquí es fácil explicar no lo digo yo no me lo inventé yo lo dicen los profesionales nutricionistas yo simplemente aprendí a recopilar información a investigar a contrastar la información que decían ellos a tomar nota y armar un cronograma o bueno un calendario de comidas y todo eso para Danco ahora perdón mucho tiempo después llevamos a Danco al veterinario a un chequeo anual la doctora de turno nos preguntó cuál era su alimentación pues al contarle lo que le hacíamos para él ella se asombró y nos preguntó si quizás nosotros éramos profesionales en la alimentación y esas cosas y le dijimos que no ya entonces le contamos a ella lo mismo que ustedes están leyendo aquí con nuevo asombro dijo ni yo tengo una dieta tan completa como la de vuestro perro y nos bueno nos felicitó entre risas para terminar mis estimados amigos un día decidí crear este este canal para compartir estos conocimientos de años que fui recopilando con ustedes porque sé que como estuvimos nosotros hay muchas personas buscando otro tipo de alternativas alimenticias para nuestros perros ya sea por varias situaciones se respeta a todas en sí deseo contarles que cuando nos diagnosticaron que Danco como mucho viviría cuatro años de edad realmente se quedaron pocos y de lo cual nos alegramos nosotros mucho ahora porque Danco ya tiene siete años y medio tiene un físico bastante portentoso por la herencia genética obviamente su musculatura no ha sufrido lesiones a pesar de tener una vida bastante ajetreada y deportiva tampoco ha sufrido lesiones óseas pues el alimento que le damos es bastante completo vamos es todo un dogly cualquier inquietud que tengan estaré gustoso de poderles atender gracias y mucha salud gracias 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 por ver el video.